¿Qué es el cambio de fusiones, adquisiciones, reestructuraciones al interior de las compañías? ¿Qué es el cambio de fusiones, adquisiciones, reestructuraciones al interior de las compañías? Y que lo que esté pasando en una geografía impacte otras latitudes. Esto está haciendo y está impactando directamente también las organizaciones. Entonces, cambios políticos, económicos y un mundo más competitivo debido a la tecnología, repito Juan Carlos, está haciendo que las organizaciones tengan que hacer ajustes permanentemente para mantenerse en los estándares globales de esa competitividad. Bueno, yo no podría decir que hay como tres públicos principales que tienen un papel fundamental en esto que estamos hablando. El primero tendría que ser como el de la alta gerencia, los directivos de primer nivel que obviamente tienen que lidiar con esta circunstancia. Habría un segundo que son las personas que permanecen en la organización y que pueden estar viviendo momentos de incertidumbre por lo que está sucediendo a nivel mundial. Y hay unos terceros que son los que definitivamente, por cuenta de esas reestructuraciones, salen de las compañías y salen sin empleo. Entonces, vamos a empezar con el primer público que es la alta dirección. ¿Qué es lo que debemos hacer desde ahí? ¿Cuáles son esas recomendaciones a tener en cuenta? Bueno, la alta dirección, una de las principales preocupaciones que tiene es que en estos momentos de cambio la gente tenga una buena actitud frente a esos retos que la organización está experimentando. Le hemos preguntado a decenas de líderes de primer nivel de organizaciones qué esperan de su gente en procesos de cambio y la respuesta unánime es buena actitud. El tema es cómo lograr que la gente tenga buena actitud cuando tiene incertidumbre, como lo menciona Juan Carlos, frente a su trabajo, frente a su futuro del negocio, frente a sus capacidades para hacer y desempeñar y enfrentar los nuevos retos que tiene de ahora en adelante. Entonces, esa es una preocupación de las organizaciones, así como cuáles son los riesgos de esos procesos de cambio, cómo mantener ese alto compromiso en los empleados. A las compañías les preocupa el tema de la reputación. Hoy en día las evaluaciones Great Place to Work están marcando, digamos, tendencias en la gestión del talento humano y para las empresas es muy importante hacer buenos manejos en estos procesos de reestructuración para que no se afecte su reputación, lo cual afectaría a su vez los esquemas de atracción de personal. Es decir, si yo manejo mal una reestructuración, traer el mejor capital humano a mi compañía puede verse comprometido. Asimismo, si no manejo bien los procesos de salida de la gente, las personas y talentos claves que están dentro de la compañía pueden preguntarse si vale la pena seguir en esa organización. Entonces, el manejo de estas reestructuraciones están presentando retos en diferentes frentes a las organizaciones. Obviamente también está el tema de la productividad. Entonces, esa es la principal preocupación. Y tal vez una respuesta a la pregunta que me haces de cómo manejarlo es preparando y formando a los líderes que es con quienes las personas tienen un mayor nivel de interacción permanente y en los líderes se produce algo en términos de esas relaciones con los empleados que es altos niveles o bajos niveles de confianza. Entre más alta la confianza, entre colaborador y jefe vamos a lograr mejores procesos de cambio organizacional. Entonces, hay que trabajar, la recomendación es trabajar muy fuerte con el liderazgo de la empresa. Yo pensaría que acorde con esa formación que se hace y de manera complementaria también es muy importante la comunicación. O sea, en tiempos de incertidumbre que haya comunicación clara entre las diferentes áreas de la compañía. Porque, como usted lo decía, la confianza es un factor fundamental. Y cuando hay una comunicación clara, transparente, pues digamos que eso baja los niveles de ansiedad y genera más tranquilidad. Es cierto, Juan Carlos, en investigaciones que ha hecho la compañía Globales en términos de cómo manejar los cambios de esta naturaleza, lo que nos hemos encontrado es justamente lo que mencionas, que las personas valoran mucho la transparencia, oportunidad y buena comunicación. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de comunicación también estamos hablando de liderazgo. Porque en momentos de cambio la gente debería acudir a sus jefes. Y es en ellos donde debe estar soportada buena parte de la comunicación de las compañías. Porque a ellos les creen, en ellos confían y en ellos es, o con ellos es que tienen una relación a largo plazo, digamos, dentro de la misma organización. John, ya hablamos entonces de esos altos directivos. Ahora vamos con las personas que están trabajando para la compañía. Y usted lo dice, bueno, es muy importante mantener la buena actitud. Pero, ¿y cómo hacerlo cuando uno ve tanto movimiento, de pronto despidos de los del lado y uno dice, bueno, ¿en qué momento van a venir por mí? Y eso obviamente afecta la tranquilidad y sobre todo la productividad también se va a ver afectada. Sí, en esos casos lo que nosotros le decimos a la gente es, tenga en cuenta que un proceso de cambio es un proceso en el cual puede tener un crecimiento y un desarrollo profesional. Es decir, los cambios tienen un principio y es que todos los cambios en la vida traen cosas negativas, pero todos los cambios en la vida traen aspectos positivos u oportunidades. El reto para las personas que están en la organización experimentando cambios es que tengan la capacidad de listar cuáles son las principales dificultades al enfrentar un proceso de cambio para que puedan priorizarlas y gestionarlas. Y lo segundo que debe hacer es sacar la lista de oportunidades que trae ese proceso de cambio para ellos y sus equipos. Creemos firmemente que la gente que gerencia bien un proceso de cambio es la gente que le hace gestión a los mismos. Es decir, que saca provecho de esas oportunidades. Y eso demuestra finalmente buena actitud. ¿Cuál es el problema, Juan Carlos? Que la gente cuando ve el cambio, naturalmente o espontáneamente responde de forma negativa o pesimista. Y al quedarse solo parado en ese escenario, pues la empresa empieza a tener una lectura de que su compromiso frente al proceso mismo está comprometido. Y entonces ahí es donde el puesto incluso de las personas empieza a correr peligro. No podemos controlar lo que no podemos controlar. Entonces la recomendación a la gente es haga lo que tiene que hacer, liste esas oportunidades y hágale gestión a esas oportunidades. Y entre tanto, pues la empresa mirará si con esa actitud de gestión de cambio, pues es un potencial a quedarse. O finalmente, si no se queda, Juan Carlos, de lo que se trata es que la gente incremente sus niveles de empleabilidad. Que no es otra cosa que ser atractivo para la organización donde estoy o para el mercado laboral. Aquí lo importante es mantener muy fuerte esa actitud de compromiso. Y saber que mi papel es fundamental en que esa empresa que está atravesando una situación, yo puedo jugar un papel muy protagónico para salir adelante. Y seguramente lo que fue una situación coyuntural y difícil, se me convierta en una forma de seguir trabajando por varios años y estar muy bien. Y lo otro es que si hay que hacer un cambio, bienvenidos sean los cambios. Son bastante provechosos en la vida. Así es. En últimas, Juan Carlos, y apalancando lo que estás diciendo, las personas no deberían cuidar los puestos, sino sus profesiones. El que cuida su profesión va a ser atractivo, repito, para esa empresa o para el mercado laboral. Y el ser humano tiene mucha grandeza para estar cuidando un puesto de trabajo. Debe cuidar su crecimiento profesional y su desarrollo en ese sentido. Bueno, ahora nos vamos para el tercer escenario, que es las personas que ya definitivamente, por cuenta de la reestructuración, salieron a la calle, no están trabajando en esa compañía. Entonces, ahí, ¿cuál es el paso a seguir, John? Bueno, las empresas han aprendido mucho en este sentido. Cuando hay reestructuraciones, y como lo mencionaba anteriormente, deben cuidar las personas que salen, porque eso le envía un mensaje directo a las personas que permanecen y a los futuros empleados de esa compañía. ¿Qué deben hacer las personas que salen? Nosotros tenemos en la firma, en Lige Carrison, de hecho, nació hace 47 años con programas de outplacement o programas de transición de carrera. Las empresas nos contratan a nosotros para ayudarle a los empleados que salen motivo de estas reestructuraciones, no por motivos de desempeño, a reubicarse laboralmente. Lo primero que tiene que entender una persona que está en un proceso de búsqueda es que la búsqueda debe ser manejada como un proyecto, es decir, eso tiene unas horas de trabajo, tiene unas métricas, tiene un benchmark que hace que la persona sea productiva en ese proceso de búsqueda. Buscar un trabajo es un trabajo en sí mismo, por lo cual la persona tiene que tener una gestión meticulosa de su proceso de búsqueda. No les estamos pidiendo nada diferente a lo que hacen en sus trabajos convencionales, es decir, la gente llega a unas horas a trabajar, desarrollaba unos proyectos y ahora que están en desempleo, nosotros le decimos haga lo mismo que hacía en su empresa, pero ahora frente a su proceso de búsqueda. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Primero entenderse a sí mismo, qué es lo que le gusta, lo reta, lo desafía, y ojalá buscar trabajos o empresas donde haya algún tipo de engrane con esos desafíos personales para buscar en compañías o industrias en las cuales mi perfil profesional es atractivo para ellos. Esto es como buscar novia, Juan Carlos. Uno tiene que buscar personas con las que los valores sean compartidos, es un poco lo mismo frente a las organizaciones. Debo buscar empleo en organizaciones cuyos valores sean compartidos con los míos y donde yo sepa que mi perfil realmente va a ser atractivo para ellos. Una vez la persona identifica esas organizaciones, debe hacer una estrategia de comunicación, para resumirlo y ponerlo en palabras sencillas, debe hacer una estrategia de comunicación de tal suerte que le transmita a toda su red de contactos dónde está buscando, qué está buscando y por qué es bueno en eso que está buscando. Si hay muchas personas enteradas de eso, las oportunidades van a surgir, pero si hay pocas personas enteradas de lo que yo quiero y lo que a mí me gusta, pues las oportunidades no se van a aparecer. Es un poco el resumen del tema de la búsqueda. Bueno, John, definitivamente un tema bastante interesante. Muchas gracias por esas recomendaciones y por esos puntos de vista que sabemos que van a ser de mucha utilidad para miles y miles de personas que ven nuestro programa en diferentes países de Iberoamérica. John, muchas gracias. Gracias a ustedes, Juan Carlos, por la invitación. Muy bien, estos negocios para aprender y disfrutar del mundo empresarial.